Música 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 No quiero seguir Hey, hey, hey ¡Sala! No quiero estar en el cielo Oh, no, 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 no Ahora sí, yo estoy Me siento Ahora sí, yo voy Ahora sí, ahora sí Ahora sí Hoy yo quiero De ti amas De ti amas Y en cada vez De lo que se quiera De lo que voy a hacer No quiero estar en el cielo En el cielo En el cielo Cánade solo Lo soy de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Se fue lo que esperaba Y llegó la felicidad Se fue así Se fue lo que esperaba El dolor El dolor Los Type basics El dolor La felicidad El dolor El dor El desist Elegance ¡Gracias! ¡Papá, 330, emphasizes Silicon This country, con la руговar en asiento startos de batalla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!